¡Sí, de verdad! ¡Lo ha hecho! ¡Keisuke ha ganado la carrera genial! Ha sido una victoria un poco cuestionable. ¿Hacemos una tercera vuelta? No, que has ganado honradamente. Tengo los neumáticos hechos, Polvo. Perdóname, pero no he podido controlar el coche y te he dado un golpe. Mi coche ha dejado de responder bien después de esa última curva. Pero bien. Me lo he pasado genial. Hacía mucho que no me sentía así. Sí. He olvidado de todo y solo podía pensar en manejar el volante. Bien hecho. Prepárate bien, Tosilla. Porque son mejores de lo que esperábamos. Eso ya lo sé. ¡Qué noche tan calurosa! Y parece que va a hacer más calor. Capítulo 22. El mago que conduce con una mano. ¡Hasta mañana! ¡Qué calor! Ya te digo. Menuda nochecita. Con un tiempo así, los de Project D lo tienen que estar pasando mal. Parece mentira que haga tanto calor por la noche. Vayamos a refrescarnos a algún sitio donde tengan aire acondicionado. Buena idea. ¡He resucitado! Oye, dime, ¿sabes dónde le toca correr a Takumi con este calor? ¿Qué hace? Pues en Ibaraki. Según Kenji, esta noche van a correr contra unos oponentes muy difíciles. ¡Oh! Hablando del rey de Roma es Kenji. Buenas. Debes de estar muy aburrido para salir con este calor. Oye, no me vengas con esas. Mira quién fue a hablar. Vosotros estáis igual, parejita. ¿Qué? ¿Parejita? ¿De verdad que no me dolerá? Claro, claro. Vale. ¿Qué es el cerría que me dijo que...? Vaya tela, ¿por qué somos el único grupo de chicos? Se supone que en el mundo hay el mismo número de chicos que de chicas. ¡Dame un besito! Y además, siempre somos los mismos los que estamos solos. Este es el verano de nuestra juventud. ¿Creéis que está bien que pasemos la noche solos en un sitio como este? Pues claro que no, pero no podemos hacer nada. Tampoco hace falta que te empades, tío. ¿A dónde quieres ir ahora? ¿A dónde podamos ir? Tienes ganas, ¿eh? ¡Joder! Estas cosas hacen que me ponga de mal humor. ¡Tsch, tsch! Y que Tani, Kenji, ya sabéis que los corredores callejeros... ¡Sí que queremos mujeres! Y pensar que Takumi estará ahora en medio de una carrera difícil. ¿Creéis que está bien que nos quedemos aquí quejándonos? ¡Claro que no! Lo suponía. Cuento con vosotros. Sí. Por favor, decida la posición para la primera vuelta. Creo que perseguiré. Me gustaría empezar corriendo yo por detrás. De acuerdo. ¡Fujiwara, liderarás en la primera vuelta! Soy Toshiya. Es un placer. Yo soy Takumi Fujiwara. ¿Me dejas que te pregunte algo? Ah, claro. Si te soy sincero, me gustaría saber por qué has elegido un 86 a tu edad. La verdad es que estoy muy intrigado por qué uses ese coche. Ya, bueno, es que en realidad no fui yo quien dijo que quería este coche. Antes era de mi padre. ¿De tu padre, dices? Sí. Ha estado en mi casa desde que era pequeño y, como era el único coche que teníamos, lo conducía. ¡Oh! Lo uso porque me he encariñado con él, pero también porque lo he conducido mucho. ¡Qué interesante! ¿Ah? Entonces, en ese caso, eso quiere decir que aprendiste las técnicas de tu padre, ¿verdad? Sí. Más o menos es así. Pues me hubiera gustado mucho hablar con él. Creo que nos llevaríamos muy bien. ¿Ah? Por favor, haz que me esfuerce al máximo en esta carrera. Haré lo que pueda. Bueno, por fin ha llegado el gran momento. Ahora le toca al 8-6. Tengo más ganas de que empiece la carrera. ¡Qué emocionante! Yo creo que va a ser muy emocionante. Estoy deseando que empiece la carrera. A ver quién gana. ¿Quién crees que ganará? Ryosuke, estamos listos para empezar. De acuerdo. Escucha bien, Fujiwara. Dime. Voy a ser claro. Este será el rival más duro de los que te has enfrentado. Sin puntos débiles. En una situación así, solo puedo darte un consejo. Aguanta. Aunque no puedas ganar, estoy seguro de que puedes arreglártelas para no perder. No puedo darte muchos más consejos. Intenta concentrarte en el circuito, no en tu rival. Es como un fantasma. No lo olvides. Empecemos ya, Fumihiro. De acuerdo. Comienza la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, muy bien. Me han dicho que acaba de empezar la bajada. Cuento contigo, Tosilla. Te juegas tu reputación como la mano divina. ¡Dalo todo en esta carrera! ¿Eh? No hay que preocuparse por eso. Esta es la carrera de Fujiwara. Por lo que me dijo el director, el punto fuerte de Tosilla Yoshima es su técnica con el volante. Se ve que es un genio. Es algo único. Deja la mano izquierda en el cambio de marchas y solo usa la derecha para los giros. Es una manera muy complicada de conducir, pero él la domina. No sé. No creo que eso tenga mucho mérito. Aunque yo me sentiría raro si no cogiera el volante con las dos manos, la verdad. Espera. Si él solamente usa una mano para girar, ¿no te parece que habrá algunas curvas en las que se quedará corto con el volante? Es más, ¿no son así la mayoría de curvas en un paso de montaña? Por eso le llaman la mano divina. O también el mago que conduce solo con una mano. Es rápido. Muy rápido. Como pensaba, es bastante bueno. Claro. Lo que hace es derrapar. Es una técnica muy difícil, pero me parece que puede derrapar casi sin cambiar la dirección. Te equivocas. Lo que hace no es derrapar en las curvas. ¿Eh? Parece que usa una técnica que está entre el derrape y el giro normal. ¿Entre el derrape y el giro normal? ¿En serio se puede hacer eso? Creo que a todos nos parece rara la técnica de una mano que usa Tosilla. Pero en realidad es mucho más simple de lo que parece. Lo importante es lo poco que hace falta girar para maniobrar. Para que lo sepáis, Tosilla lo ha estado estudiando durante más de 20 años. Tosilla ha alcanzado su estado actual de conducción tras años de mucho esfuerzo. Y ahora es un genio. Por otra parte, él insiste en que la técnica que usa no es derrape ni tampoco giro. Pero en mi opinión... Lo que Tosilla hace es el derrape perfecto. Tosilla! Tosilla! Que fortalece! Tosilla! Tosilla! Las auténticas técnicas de alto nivel son las que no se aprecian con facilidad. Supongo que sabes igual que yo que los neumáticos rinden al máximo cuando la fuerza gravitatoria los lleva al límite justo antes de derrapar. Sí. Creo que deja deslizar las ruedas un poco, tan poco que no nos damos cuenta. Si se trata de eso, creo que entonces lo entiendo. Ya veo. A eso se refieren cuando dicen que está entre derrapar y girar. Nuestro director lo conoce muy bien. La escuela Todo y los Parbel Sadow han sido rivales desde hace tiempo. Nosotros también hemos corrido contra sus conductores novatos en muchas carreras y concentraciones callejeras. Ahora vemos a los mejores del equipo corriendo al máximo en estas carreras. Yo diría que esta competición es una de esas oportunidades únicas en la vida. Observad con atención la técnica de Kozo Hoshino, el pie divino. Y de Toshiya Yoshima, la mano divina. Creo que el director se refería a esto. Fumihiro, ¿te acuerdas de Soji Shingo? Era el chico de los Nike Kids cuya especialidad eran las carreras con cinta adhesiva. Soji Shingo, ya sé. Era el que corría con la mano derecha pegada al volante. Haciendo eso, solamente se puede girar con un rango muy limitado. No tienes más remedio que usar tu habilidad con el acelerador para girar. Es decir, si tenemos en cuenta eso, es probable que la técnica de una mano de Hoshima se base en el mismo principio. O mejor dicho, puede que esta se trate de una versión mejorada de esa técnica. ¿Y por qué la usa? No consigo entender qué sentido tiene, aparte de poder centrar la mano izquierda en el cambio de marchas. Yo tampoco lo sé. Creo que esa respuesta solamente la conoce él. Sé que parece muy raro, pero uno de los mejores pilotos del Mundial de Rallys también hacía lo mismo. Me siento igual que entonces, con una presión que me come por dentro. Me recuerda al cretino de mi padre conduciendo a la impresa. ¡Maldita sea! ¿Una predicción? Sí. Eso es imposible. No es una carrera que se vaya a terminar en un par de vueltas. ¿Tú crees? No lo creo, porque el circuito no es muy largo y tampoco no hay ninguna recta larga de verdad. Es inevitable que se convierta en una carrera duradera. Aún así, si la carrera se decide rápido, es posible que sea Fuyiwara quien pierda. Tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. Dicho de otro modo, no tiene muchas opciones si no consigue hacer que la carrera dure mucho. Puedes mirarlo de esa manera. La clave está en la siguiente vuelta cuando lidere su rival. Si Fuyiwara consigue aguantar detrás de él, puede que la carrera se alargue bastante. Estoy más que seguro de que los que tienen más experiencia también lo verán así. No importa lo reñida que se vea la carrera. Esto solo es el principio. Ya veremos cómo acaba. ¡Increíble! ¡Qué rápidos! Sí, iban muy deprisa. Yoshima de Purple Shadow y el 8-6 de Project D. ¡Alucinante! Nunca había visto tomar unas curvas tan rápido. Esta carrera está resultando ser alucinante. La primera vuelta ya está terminando. He estado demasiado presionado y al final no he podido hacer nada. Perfecto. Te he observado bien en la primera vuelta. ¡Ya vienen! ¡Están igualados! ¡No hay mucha distancia entre ellos! ¡Empieza la cuenta atrás! ¡5, 4, 3, 2, 1... ¡Ya! Parece que ya han empezado la segunda vuelta. Sí. Esta segunda vuelta será crucial. Pero es él quien persigue. Fujiwara es el más persistente del mundo cuando va detrás. Nunca ha dejado que se le escape nadie, siendo él el perseguidor. Y aún así, no sabemos si podrá aguantar. ¿De verdad es tan bueno su rival? El S2000 es realmente un coche muy difícil de dominar. Pero sus especificaciones son muy buenas. El director dice que en las curvas es más rápido que el coche NSX. Si lo conduce Tosilla Yoshima, no puede perder contra un 8-6. Ya veremos cómo acaba esto, pero no creo que me equivoque. ¿Lo dices en serio? Aunque Tosilla no haga nada especial, solo con llevarlo con normalidad, creo que ya irá a un ritmo que el 8-6 no podrá mantener. Eso es lo que pienso de esta segunda vuelta. No creo que el 8-6 gane. Estoy seguro de que Tosilla tiene las de ganar. Pero lo que llamamos normal no es así en absoluto en una situación como esta. Porque ambos conductores ya sobrepasan lo normal. Lo sé, tiene razón. Sobre todo el conductor del 8-6. Tiene un talento sobrenatural que solo se siente cuando corres contra él. Sin lugar a dudas, Fujiwara es la persona ideal para ese coche. En cierto sentido, es como si hubiera nacido para conducir un 8-6. Aunque es atmosférico, el motor F20 da 125 caballos por litro. La tecnología VT-C deja en pañales a motores de competición y eso es una seria amenaza para Fujiwara. Pero sin duda lo mejor del S2000 es su maniobrabilidad. El motor, colocado en una posición delantera media, consigue la distribución de peso ideal mitad y mitad. Y el bastidor alto en X de alta rigidez hace que te olvides de que es un deportivo. En conjunto con un peso ligero, una suspensión independiente de doble brazo oscilante y su potencia, que consigue con métodos regulares sin tener que usar componentes modernos, es imposible que pierda contra vehículos con alta tecnología, equipados con turbos o tracción a cuatro ruedas. Pero la verdad es que el S2000 es un coche muy selectivo con su conductor. Aunque su conductor no tiene problemas para conducirlo. Es decir, que se necesita mucha habilidad para manejarlo, si no, el coche te controla a ti. Experimentar cuál es el límite de ese coche. Lo cierto es que es todo un privilegio que solo puede gozar un pequeño grupo de conductores de muy alto nivel. Y Toshiya Yoshima, la mano divina, es uno de ellos. Fujiwara se está enfrentando a un auténtico monstruo. Y Toshiya Yoshima, la mano divina, es uno de ellos. Esta segunda vuelta va a ser muy interesante. Me parece que sé exactamente en lo que está pensando Toshiya ahora mismo. ¿Y en qué está pensando? ¿No tiene que preocuparse solo de dejarlo atrás? Ahora mismo es él quien va en cabeza. Keba, él es un hombre increíblemente retorcido. Y cuanto mejor es su rival, más se manifiestan sus horribles costumbres. Espero que muy pronto podáis verlo. Si Toshiya se decidiera dar el máximo en esta carrera, podría dejar atrás enseguida cualquier coche. No olvidéis que se sabe este trayecto al dedillo. Ni siquiera un profesional podría ganarlos aquí. Esto es imposible. Voy al máximo. Os voy a decir sinceramente lo que pienso. Si por algo la carrera no se decidiera en esta misma vuelta, es muy probable que ya tenga pensada una estrategia para cuando sea a Toshiya a quien le toque perseguir al 8-6. ¿Qué? ¿Pero de verdad el señor Yoshima piensa preparar algo? ¿Piensa adelantar en este circuito sin rectas? ¿Usted cree? Eso es. Os digo que ya ha pensado en cómo hacerlo. Es un tipo muy listo. No me he dado cuenta cuando iba adelante, pero su línea es diferente. Hay mucha diferencia con la línea ideal que había pensado. Entra en las curvas antes o después que yo. Es totalmente distinto de lo que debería ser. ¿Será lo correcto para este circuito? Si no, no puedo explicar que sea tan rápido. Riosuke, no puedo evitar pensar en lo que le has dicho a Fujiwara. Intenta concentrarte en el circuito, no en tu rival, porque él es como un fantasma. A pesar de que la mejor arma de Fujiwara es su habilidad para aprender las técnicas de su rival cuando va detrás, ¿A qué viene eso del fantasma? ¿Qué has querido decir con eso? No lo entiendo. ¿Cómo puede ser tan rápido conduciendo así? Can you feel the heartbeat?